¡Suscríbete al canal! Empata Torque en el centenario, Pablo Oliveira a los 6, pero del segundo terminaron 1 a 1, 1 a 1 también Progreso y Liverpool, Gonzalo Castillo a los 32 del primero, el gol del gaucho del pantanoso, lo va a empatar el negro, el negro de la cuchilla Leonardo Melazzi a los 40 del complemento, ganó Fenix, 2 a 1 a Boston River, el arquero, que bien que lo vio Robert Dergas, gol de Boston River, 1 a 0 a los 10, a los 24, Maximiliano Pérez, poniendo la igualdad para el equipo Albi Violeta, que vive y lucha, que todavía da pelea y el gol de la victoria, Matías Acuña, ganó Fenix en el capurro, 2 a 1, ¡Qué partido ganó Racing! Racing 2, River 1 y Racing también da batalla, el gol de Jesús Trindade a los 37 del primero, 1 a 0, a los 46, en el segundo tiempo empata Mauro Daluz, Nadie creía lo que veía en el Roberto, y mucho menos cuando a los 49, Jean Pierre Barrientos, peinó la pelota antes que Nicola, ganó Racing, Racing 2, River 1, Defensor Sporting, le ganó 3 a 0 a Wanders, este es el gol de Álvaro Navarro, tras el pase de Damián Suárez, allí está el goleador del equipo Violeta, 4 del segundo tiempo, Ibar, a los 15, Ignacio Laquintana, que bien define, y pone el segundo, 2 a 0, Defensor, el tercero a los 40, obra de Ramiro Cristóbal, otro centro de Suárez, gol de Cristóbal, ganó Defensor, ganó Rampla Juniors también, en el cierre de la fecha, 1 a 0 a Piñarol, el único gol, en el centenario, travesaño, y al rebote, Matías Cócaro. En el torneo, clausura líderes, Piñarol, pero Nacional se arrima, 26 a 25, Wanders tiene 21, Defensor Sporting, 19, Rampla, 17, Liverpool, y Torque, 16, Rasen y Cerro, 15, al igual que Danubio, 13 para Progreso, 12 para River, 11 para Fénix y para Atenas, y con 8 está Boston River, atentos, porque la tabla anual tiene lo siguiente, lo que ustedes allí ven, bien clarito, el líder es Nacional, 80 puntos, 76 tiene Peñarol, Defensor Sporting, 56, Danubio, 55, Cerro, 53, Liverpool, 51, Wanders, 48, River, 47, 500, Torque, 41, y fracción, Progreso, 41, Racing, 37, Atenas, 36, y fracción, Fénix, 36, Rampla, 33, y Boston River, 31, y fracción. Vamos con la tabla del descenso, en el último lugar está Atenas, vean luego, Fénix, 78 puntos, Racing, 82, Rampla, 83, al igual que Boston River. La próxima fecha del torneo clausura, la número 12, el sábado en el campeón del siglo, 4 de la tarde, de Peñarol, frente a Fénix, a la misma hora, Danubio con Torque, y Atenas con Rampla, el domingo, a las 15, Liverpool, Defensor Sporting, a las 16, Cerro con River, a las 16, Wanders con Racing, y a las 18, en el centenario, Boston River Nacional, fecha libre para Progreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!